Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito como un naki Puri explota como Narasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Anonaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que...